Edgar Vivar confiesa no tenerle miedo a la muerte cuando le llegue su momento de abandonar este plano. En mi caso particular yo no le tengo miedo, tengo curiosidad, pero tampoco tengo prisa. Yo estuve cuatro veces en terapia intensiva, la vi tan cerquita, así que dije, si salgo de esta no me voy a volver a preocupar. Entonces pues esta vida es muy corta y pues nada más viajar ligero de equipaje. Y brevemente confesó como quisiera ser recordado el día que ya no esté. Ahí está mi trabajo y que fui un buen tipo nada más. ¿Está consciente de que va a colapsar Latinoamérica cuando usted no esté? Qué bueno que no hoy está. Edgar continúa escribiendo sus memorias, aunque no sabe si algún día se llegarán a publicar. Hay unas memorias para que no se me olvide. Y es el legado que le dejo a mi familia. Ellos van a decidir si lo editan. Entonces he tenido vivencias muy hermosas y que no quiero que se me olvide. Entonces les escribo, pero así como va la pluma, nada más. Y evadió meterse en camisa de once varas al ser cuestionado sobre si fue testigo del supuesto romance entre Carlos Villagrán y Doña Florinda Mesa. ¿Para qué? Estamos hablando de cosas que pasaron hace 50 años. Yo no me acuerdo de lo que hice antier. El actor inauguró la exposición La vecindad del Chavo Inmersiva, en la que el público interactúa en la vecindad utilizando visores de realidad virtual. Una experiencia nueva, muy acorde a las nuevas épocas con la tecnología y pues muestra que la franquicia sigue vigente. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Muy bien, público querido, ahí está lo que dice Don Edgar Vivaldi. Yo después de lo que le pasó a Eugenio, cuidado con esa realidad virtual, yo ya tengo miedo. Ya tengo miedo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.